¿Qué onda mis pitudos y pitudas? Soy el Tio P2Fashion, traiéndoles de nuevo un pinche video. En esta ocasión traemos lo que viene siendo ya un listado de las posibles estafas y robos que te pueden llegar a hacer en todos los servidores de Metin2Oficial. Esto es un video más que nada para tratar de frenar un poco ese tipo de robos o estafas. Más que nada tratar de dar a conocer todos estos modos operandales. Vamos con el primer listado, no estamos en un listado de K, del mayor a menor, no, este es un listado X nada más, así como se me vaya ocurriendo este pinche desmadre. Bueno, racita, el primero, el más sencillo que lo vas a encontrar absolutamente en todo, todos los servidores sin excepciones es que hay tiendas que solo se dedican a poner ítems que valen bien poco en gones, pero nadie se da cuenta. Por ejemplo, tenemos la tienda esta de P.E.K.K.A. aquí en Israel, que miren, este güey solo se dedica a poner este... O sea, yo no entiendo como madres es que se dejan robar por este güey o estafas, o sea, está el 8-Won en color azul, no mames, ¿dónde ven cero? Ah, pero la gente solo mira el amarillo que es Yang. Mucha gente de este tipo lo vas a encontrar en cualquier servidor sin excepciones. Ponme aquí en la cajita de comentarios y me voy a dejar eso a uno de los babosos que le ha pasado eso. No solo son libros, artes de guerra, por ahí me dicen que botas verdes, ¿dónde están las botas verdes? Al en Israel, ¿dónde están las botas verdes? Creo que están inconsumibles. Verde. ¿No? ¿No? No, tampoco. ¿Dónde saben dónde están las botas verdes? Aquí están. Perdón. Poción verde. Ahí está, no, no hay. Bueno, aquí no hay, hijo de machilambre, que me dejaste el mail. Bien, son pociones verdes, este, el index. A ver, el de arriba. A ver, vamos de nuevo. Pesca, pociones, consumir mis verdes, la voy a poner. ¿Cuál es? Ah, este. No, güey. ¿No será este? Ah, sí, sí es este. No, güey, tampoco. No hay ahorita. Pero bueno, este es uno de los métodos más sencillos y más fáciles que van a encontrar y que te van a meter las riatas si no te pones al pedo. Bueno, también tiene que ver aquí con el bazar. Así es que, aguas y truchas. Miren, por ejemplo, te puede suceder hasta teniendo cristal de comercio. Vienes, te vas en esta parte, por ejemplo, que quieres comprar una hidra, ¿no? A ver si hay también. Baúl de hidra, güey. Y ves, ala, verga, güey. Está bien pinche barato, dices tú. Pum, lo compras. Te empiezas a comprar y no te das cuenta. Verga, solo tiene una apertura, güey. Cuando en realidad son tres pinches aperturas que te puedes encontrar. Ay, qué rico trinco. Esa es una de las, también de las más famosas ya que te puede llegar a pasar. Por ejemplo, Santo Clos. Es uno de los pendejos que tiene hambre. No solo puedes ir con hidra. Puedes irte con la de pez. Te vas con la de dorado. Que fácilmente dices, ah, no mames, güey. Qué barata. No, espérense, ahora verga, ahora no hay tanto, no hay tanto, este, desverga, güey. A ver con la DM. Porque también lo vas a encontrar acá. No, güey. Me imagino que, a ver, perdemos que ya le, ya le metieron la riata. A ver, este, me hubiera aceptado. Bueno, lo más común que vas a encontrar va a ser la hidra, güey. Va a ser la hidra donde te van a tratar de meter la riata, si no te das cuenta. Así es que, ya te la sabes estos dos primeros métodos, ¿sale? Vamos a seguir enlistando más métodos. Bueno, raza, vamos a seguir con el siguiente enlistado. Este, para lo que viene siendo el video. Imagínense que, en vez de Zedex, dice Almacén 007. Hace cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes. Esta es famosa. Él se hizo famoso con este método. Él dejó un pinche legado en este mundo metinero con el nombre de Almacén 007. Siempre te cayó un pinche mensaje así de la nada. Te dice, adivina quién soy. Y tú te quedas, güey, qué pedos, quién es este verga, güey. Y le dices, eres el panochas. Y, como que, te quedas, güey. El primero que dices, eres el panochas o no sé, güey. La verdad no sé cómo verga caía la gente, güey. Porque, bueno. La cosa que ponía, no hay panochas. Este, y este güey te respondía. Ja, 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 sí soy. ¿Cómo adivinaste? O, ¿cuál era la otra frase que usaba? Este, ah, no creí que te acordaras de mí. Siempre te ponía esa pinche, esa pinche frase, güey. No creí que te acordaras de mí. O, este, ja, ja, ¿cómo adivinaste? Esas mamadas, ¿no? Así, por ejemplo. Ah, sí, güey, ¿cómo supiste? Ajá, también esa es una. Bueno. La cosa es de que te empieza a tirar choro, güey. Te empieza a decir. Acabo de regresar al juego. Que por los estudios no podía yo jugar. O por los trabajos. Pero aquí estamos de nuevo. Le preguntas, ¿cómo has estado? Muy bien. Y tú, como que empieza a ver un poquito más de ese tipo de confianza, ¿no? Esa confianza. Y luego te cambia el tema y te dice. Oye, fíjate que, este, que regresé al juego pero recargué unas DRs de más, te pone, ¿no? Y la verdad no tienes por ahí un equipillo que quieras que yo te rote. Hay cualquier cosa. Te lo roto con confianza. Y por la amistad que tenemos, este, no te voy a cobrar. Te pone ahí el mensaje privado. Y tú dices. A la verga, güey. No mames. ¿De verdad? Sí, güey. Pásame cualquier item que quieras. Y tú, tú vas de, de inocente, güey. Le pasas, por ejemplo, un escudo del 61 más 9. O, ¿qué será? Un casco del 60 dopado. Y se lo pasas, ¿no? Pum. Y se desconecta. Hasta ahí llegó la trayectoria de Twitter. Ya nunca más lo vas a volver a ver más que en una tienda. Más que en una tienda. Y hasta ahí, güey. La siguiente en el estado es cuando... Todo lo verga, güey. Miren, allá arriba dice 666. Ese es el diablo, esa madre, güey. Ese es el diablo, güey. No mames. Squawk, 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 squawk. Sí. Hagan de cuenta que yo soy ustedes, ¿no? O cualquier otro random. Tienes un tucuate que se llame Pitufesion. Este método yo le atribuyo y me atrevo a decir. Y me corto un huevo si no que es Carrillo Vez. Me atrevo a decir que me corto un huevo si no es el, güey. Este método de operar le lleva tiempo. Porque empieza a analizar a las personas, al grupo social donde pertenece la persona. Los empieza como que a vigilar, a stalkear, cómo se comportan, cómo hablan. Güey, es algo muy complejo lo que hace. Debo reconocerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy el random entonces, ¿no? Bueno. Se damos de cuenta, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, son Cupito. Y reciben un pinche mensaje de, por ejemplo, de un subcompa. Y dicen. Les habla como él. ¿Qué onda? Y ustedes aquí no. Ay, ¿qué onda le pones? ¿Qué onda? Normalmente, por ejemplo, si fuera el P2Fation, ¿no? Aparece con doble I. Normalmente aparece con doble I. Porque ustedes no se van a dar cuenta. A la hora de, por ejemplo, poner P2Fation. Miren. Dense cuenta. Busca palabras o así que no se vean tan obvio. En este caso, P2Fation con doble I es muy difícil de darse cuenta. Abremos otro chat. P2Fation. Tú, tú a la primera no te darías cuenta, ¿no? Miren. P2Fation, P2Fation. No te darías cuenta. De buenas a primeras no te darías cuenta. Y dirías. Ah, P2Fation, ¿no? Y recibes, ¿no? Un pinche. ¿Qué onda le pones? Este. Préstame tú. Estola y tu arma. Voy a calar algo. Y tú recibes. Ah, que le presto una. Estola y una arma. Ah, Simón, güey. Cáele a. Ah, aún estoy. Ah, ya estoy ahí, te dice, güey. Por eso este verga los. Los investiga, ¿sabes? Cómo hablan. Todo el pinche desmadre. Y tú vienes y dices. Pásalo. Pasas tu arma y todo. Y cuando le contactas a tu verdadero amigo. Eh, güey. ¿Cuándo me pasas tu. Mi. Medenada y tu. Y la estola que te presté. Y te dice. Güey, ¿qué pedos? Yo no te he prestado nada. Y dices. No mames. Ya me robaron, güey. Arturo. Quiero muchos saludos para mi copa Arturo. Que me acabo de acordar de él. Porque así lo robó. Así le robaron, güey. Y este, güey. Y se va liso, güey. Se va liso con tu arma y con tu estola. Esta es una forma de operar de ese vato. Que clona los personajes. Normalmente le pone un. Una letra de más. Un signo de más. O algo que te haga confundir. Y pienses que es tu amigo. Cuando en realidad no lo es. Una forma para combatir esto es. Nunca, pero nunca se presten nada dentro del juego. Siempre háblense de forma externa. Y pongan, no sé. Una palabra clave o algo así. Que te digas. Ey, güey. Préstame tu arma. Palabra clave. Palo Chantanga. Ya. Este mon sí es ese, güey. Ya, güey. Es más. Hasta cuando vas a. Cuando vas a este. Darle. Lo prestado al personaje. Le pides. ¿Cuál es la contraseña? Este vato te contesta el no. La contraseña que le diste en. En WhatsApp o Messenger. A la Chantanga. Ah, Simón. Es este vato, güey. Listo, güey. Así se evitan de que otra persona que les clone el nombre. Les roben. Ah, yo les traigo unos pinches buenos consejos. Vientos, raza, vientos. Esta es de las más famosas que está actualmente en el 2024 del día de junio. Entre mayo y junio empezó a hacerse muy famoso esta madre del 2024. Evolemos, por ejemplo. A ver. A ver. Tú pones, ¿no? Vendo, este. ¿Qué será? Espada, luna, llena. Más 9. 55. No. Muy, 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 muy. Son realistas. 38 de media. 20 de místico. Pónganse, ¿no? Lo pones. Y te cae. Te cae un MP. Para que se vea más realista. Recibes. ¿Cuánto? Y te dices, ¿no? Ah, pues que 15 W. Y dices, ah, sí. Sí, te dice, sí. Te lo pongo. CH3. Bazar. Centro, ¿no? Es un ejemplo que digamos. No va a estar en el centro. Y tú lo lees. Ah, Simón. Vas corriendo en chinga, ¿no? Tal, 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 tal. Diciendo, wey. Ya chingué. Por fin voy a vender mi arma. Y que no sé qué. Más mamadas de medio. Llegas. Y este vato. Te pone. 15 W. Dice. Y quedas viendo. Ah, Simón. Y cuando veas a ver aquí. Verga. Has recibido. Y mi W. Dices tú. Y le pones. Oye, me diste W. Digo, oye, me diste. Y ya. Él te va. Él cínicamente te va a responder. No es cierto. Te di W. Que así, wey. O sea. Primero te hace comercio con los W. Y te la dejan a aceptar. Ah, y te la dejan a aceptar. No, wey. A mí me lo hizo así directo, wey. Me dio el Jan directo. Y este. A mí me hizo el Jan directo. Ah, espérense, wey. Me hizo el Jan directo. Y este. Le dio a aceptar en vergüiza. Y así lo. Así lo ha hecho. Es de las más famosas. Este. Métodos que están utilizando hoy en día. Para robarte. Te están dando Jan. En vez de W. Tienes que revisar. Date 5 segundos. 5 pinches segundos. En analizar esta parte. Mira. 5 pinches segundos. En analizarte esta parte. De qué te están dando. ¿Por qué te lo digo? Porque. A mí me lo quisieron hacer hace unos días. No pudieron. Así. O sea. ¿A poco no te vas a dar cuenta que dice 15 Jan? O sea. Bueno. No dice Jan. Pero está el icono, wey. La de la monedita es el Jan. El del billete es el Won. Wey. Date cuenta. Tómate 5 pinches segundos, wey. Ya, wey. Se hace el pinche método que están utilizando ahorita. Vamos con el siguiente. Ya para terminar con uno de los más famosos también. Que es del libro de los famosos metineros. Que es de muy antiguo. De hace mucho tiempo también. Es este. Miren. Por ejemplo. Tú ves un anuncio que aquí dice. Se vende luna. 45 de media. Este. Ponte, ¿no? Ah, bueno. Vamos a poner la lista. Que ves. Este. Espada luna llena. 36 de media. Tiento más 3. Este. Piedras más 4. En 4 Won. Lo ves, ¿no? Contactas al. Este. Al morro que la compro. Sobres. Te dice. Haile. H3 vas al centro. Tú llegas y dices. A ver. Y este vato lo que hace, güey. Te muestra. Y tú la miras. Ah, sí, no, güey. Y antes de que tú le pongas los 4 Won. Antecito. Ese vato te lo cierra, güey. Y te manda un picho mensaje. Diciendo. Ah, este. Ah, perdón. Y qué mal. Y tú recibes. Ah, sí, no. No hay pedo, güey. Ya en esta. Te empieza. Espero que la uses bien. O sea, cuando te mandan aquí el, este. El comercio. Y te recibe. Ah, espero que lo haces bien. Tú pones. El 5 Won. Pum. Le das. Y tú te dices. Me siento espafado. Es una buena compra, güey. 5 Won City. Cuando vienes. Finalizar. Porque nos estamos quedando sin. Sin ideas. Y hasta ahorita. A ver si nos dio la idea. Esta es la de. Esta es la de. La famosa persona. Que te manda MP. Te pregunta si tienes cristal de comercio. Y. Este. Y te pide un favor. Te dice. Oye, ¿tienes cristal de comercio? Y te le dice. Simón. Es que fíjate que quiero unas piedras más 3 que me compres. Y dices. Ah, Simón. Sin pedos. Te pasó de una vez el. El Yagen. Que no sé qué. Y te pasó de más. Ah, Simón. Vienes. Pum. Busca rapidez más 4. Digo, rapidez más 3. Y dices. Ah, no mames. Qué barato. Puta. Y no te das cuenta que dice Won también. Esto va junto con. Con la primera. La primera de la lista. Donde hay este ítem. Con 8 Bon. Y ya. Ojito también con esa persona. Que te pide a favor. De que le compres. En cristal. Con el cristal de comercio. Normalmente te pide. Que compres piedras rapidez más 3. Que vitalidad más 4. Y más. Piedras que. No muy tengan un listado acá. O sea. Que esté vacío. Y que solo él tenga las tiendas. Así. 8, 8, 8, 8, 8 Bon. 700K. 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 Le compraste. Te chingaste. Así es que. Eso ha sido. De otros tipos de. De estafas. Aquí en el Metro. Entonces.